¡Ay, muerta! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Es un sueño! ¡Hasta ahí! ¡Vamos a hacer! ¡Uy, buenas tardes! ¡El barrio te va a empezar! ¡Ay, bien en los sabiatores! ¡Ese arroz y un bailar! ¡Cómo está, no hay traidor! ¡La fiesta de mi gran pueblo! ¡Ya están escritas las tetas! ¡Los que te han sabido! Pongan atención, jinetes, los toros serán soltados Mientras la banda que toque, el movimiento es tuyo ¡A el Señor, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡A el Señor, Dios mío, Dios mío! Todo entre todos los que llaman, entregan su corazón a nuestro sano paludo, Señor de la inspiración ¡Gracias! 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 ¡Aguante firme! ¡Alza verde! ¡A punto de prepararse batalla! ¡Bárenle por el mismo lado! ¡Bárenle por el mismo lado! ¡Esta es el cabrillo! ¡Bárenle por el mismo lado, papá! ¡Alzada! ¡Ahora sí, señores!